La flor de Cempasúchil La flor de Cempasúchil es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para Día de Muertos. La flor de Cempasúchil es originaria de México. Su nombre proviene del náhuatl Cempowalzóchitl, que significa 20 flores o varias flores. Nuestros antepasados la utilizaban para aminorar los manestares del vómito, la indigestión y diarrea. Actualmente, la flor de Cempasúchil es utilizada para darle color a textiles, elaborar insecticidas y medicamentos. En San Pablo de las Salinas, la familia de Sandoval Anaya desde hace varios años se dedica a cultivar esta planta con el objetivo de conservar las tradiciones, ayudar al medio ambiente y al mismo tiempo generar ingresos económicos a la familia. Esta actividad ha sido heredada de generación en generación, desde los abuelos hasta los hijos, con el objetivo de conservar la esencia de México.